Para todos los ingresados y egresados, aquí está la soberana, para cantarles así. El día que ingresé a la escuela, el día que pida un pisano, el día que te pierde mi pecho, el librarte el alma de la medicina, el día que te dije hermano, descansa yo seré la mano, que busque en los hospitales, entre espirituales tu salud perdida, ganar una batalla, la muerte alejar, vivir con los desvelos y señor honrar nuestra amistad, ganar una batalla, la muerte derrotar, lucir en el traje blanco, sí señor, honrar la humanidad. El día que ingresé a la escuela, el día que pida un pisano, el día que ingresé mi pecho, el librarte el alma de la medicina, el día que te dije hermano, descansa yo seré la mano, que busque en los hospitales, entre espirituales tu salud perdida, ganar una batalla, ganar una batalla, la muerte alejar, vivir con los desvelos y señor honrar nuestra amistad, ganar una batalla, la muerte derrotar, ganar una batalla, ganar una batalla, ¡Gracias!